Música Tienes los pueblos hermosos que son lindos de admirar Tengo una linda lenguaje que te van a apropiar Ay, qué caray, qué bonito de verdad Fueras a estas trillillitas, capatas y parabarias Ay, qué caray, qué bonito de verdad Fueras a estas trillillitas, capatas y parabarias Capatas y parabarias Pasas de tierra caliente, amigos, qué sensación Se me despejó la venta, se me alegra el corazón Y se han tirado en mi frente, también son los que yo te soñé Gracias a los paravíos que me das tú de ti Ay, qué caray, qué bonito de verdad Poder volver a tu tierra y sentir la libertad Ay, qué caray, qué bonito de verdad Poder volver a tu tierra y sentir la libertad Y sentir la libertad Y sentir la libertad Y sentir la libertad Unoا, dos, tres, cuatro, dos Y sentir la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, no el pasajero verás Y todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, cariño Regálame tu beso de miel Y préndame tu aroma en la piel Y hazme que te sienta a soñar Con esa forma de amar Cariño Nuestra estrella será el frente Si de uno y del otro por siempre No como esos que van Y enseguida se van Y que te hacen llorar y llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos conmigo En una prisión donde hay solo amor y cariño Música Y préndame tu aroma en la piel Y hazme que te sienta a soñar Con esa forma de amar Cariño Música 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 No puedo comprender Música 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 No quiero un herido, tiene otro sentido, no quiero tu perro, no quiero tu rencor, devuélvete el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que es lo que pasa, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Y otra vez, vamos al destino. No quiero un herido, tiene otro sentido, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada día que termina su fracaso amor. No quiero un herido, tiene otro sentido, que nos comprecemos de menos, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos comprecemos de menos, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Vájale muchachos, soy amorito y yo estoy muy chiquito. Que es lo que pasa, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Que es lo que pasa, que nos comprecemos de menos, que cada día que termina su fracaso amor. Te puedo gritar, que te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, un día o dos meses, otro año o dos siglos. Dios pide a mi amarte una eternidad Amorcito mío, mi otra vez me puso Ni otra vez escondido, ni otra vez me siente Amorcito mío, quererte no es malo Y me da el pecado, entende tu nombre Te pido gritar, un te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día o dos meses, un año o un siglo Dios pide a mi amarte una eternidad Música romántica para dont enamorados nuevamente habrá personas enamoradas en esta fiesta, vamos a continuar vamos a proseguir entregando los temas musicales, música variada para todos los gustos queremos saludar a todas las familias, a todos los amigos que nos visitan de diferentes lugares a las familias que vienen de Tlapeguara, Guerrero a los amigos que vienen de Jaripo vamos a continuar vamos a seguir adelante entregando los temas música agradable para que usted se divierta, para que pase momentos a menos en este cumpleaños de la señora Mari, queremos que la pasen bien bien a todas, disfrutando de este ambiente súper sensacional vamos a enviar nuestra humilde música directamente desde la cuna de Tlapeguara son calentando por Ralfanzo Guerrero para todos ustedes un tema bonito algo maravilloso, adelante vamos a enviar saludos cordiales para la familia Olivo Ángel que nos está escuchando desde Santa Ana, California bonito saludos para César Ignacio también un saludo que nos está viendo por las redes sociales vamos a entregarles más música, más ambiente para que usted lo baile dice así, vámonos andale, we a ver, bien a ver, bien le doy aquí mi compadre y yo a ver, bien a ver, bien le doy aquí mi compadre y yo sube a ver cumbia 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 Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre. Dime cómo quitar de mi boca tu pecho. Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que viene en mi lugar incompleto. Dime cómo quitar de la noche y me enteras de amor. Dime cómo quitar de mi mano tu ardiente pasión. Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y te caes morir en mi corazón. Dime cómo quitar de mi corazón. Porque sin tu amor me muero de dolor. Dime cómo quitar de mi corazón. Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy. Porque sin tu amor mi corazón morirá. Dime cómo quitar de mi sangre de mi sangre. Dime cómo quitar de mi boca tu pecho. Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan incompleto. Dime cómo olvidar la noche y se enteras de amor. Dime cómo quitar de mi mano tu ardiente pasión. Dime cómo vivir sin tu amor si me alejas y dejas morir mi corazón. Dime cómo quitar de mi alma. Dime cómo quitar de mi corazón. Dime cómo quitar de mi corazón. El sol morirá Vámonos Vámonos Mira el tiro Cuámonos Vámonos Vámonos Dime si me dices somos vomitados Porque sin tu amor me rumiro de dolor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Porque sin tu amor mi corazón morirá Ahí nomás de grandes amigos van quedando los temas súper sensacionales Que están proyectando los muchachos del Grupo Elegidos hoy en esta tarde Vamos a continuar, vamos a seguir adelante entregando los temas musicales Saludamos a Dioselina Hernández para sus hijos Ismael, Israel, Jackie y Mariana Ellos radican en el Norte Carolina, saludos especiales que la estén pasando bonito Felicidades a doña Mari que se divierte en grande con toda su familia Con todas sus amistades de aquí de este barrio de Ciudad Tamirano Vamos a continuar, vamos a seguir adelante entregando los temas Para todas las personas que ya se encuentran congregadas en este domicilio de la familia Hernández Casimiro Vamos a proseguir entregando los temas Con mucho agrado a quien le entregamos el siguiente tema musical Suena bonito para que lo bailen, para que lo escuchen Y esto dice así, vámonos, márcale muchachos Muchachos Muchachos, saludos allá para los siguieros Gracias muchachos Esto es El final Oye, caros, a bailar ove Que se vea esa gente, la gente bonita Que hoy vienes a disfrutar, a bailar, a gozar Ahora, buen instrujo para todos ustedes, bailar de 100% Se llama, la chica, ¿veoleta? ¿Eso es? Dale, que dos Mira como se menea, como le gusta caminar Suavecito como la bandeja, su piedra se puede botar Mira como va sonando, como suena toca a cabezas Pero si no está agregando, que se pierde el nocte de ti No la dejecir, no la dejecir Porque, te lo digo yo Quiere ir la chica, que se pasa y lo quita yo No la dejecir, no la dejecir Porque, te lo digo yo Quiere ir la chica, que se lleva mi corazón Cuando, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Cuando, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Mira como va sonando, como suena toca a cabezas Pero si no está agregando, y no la dejecir No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Que es la chiquita Que se va a decir sin adiós No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Que es la chiquita Que se lleva mi corazón Un abrazo Bueno, como te vemos Su figura me hace temprar Tiene un poco de golpe en el ojo Y no me puedo contrar Mira todo su imagen Como si se fue a roper Su cinturón con la espalda Y me siento atender No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Tiene la chiquita Que se va a decir sin adiós No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Tiene la chiquita Que se lleva mi corazón Pues que lo digo yo Que es la chiquita Como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene una noche me vuelve loco Tiene una noche me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Tiene la chiquita Que se va sin adiós No la dejes ir, no la dejes ir Pues que lo digo yo Tiene la chiquita Que se lleva mi corazón Que se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene una noche me vuelve loco 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 Bien, buenos amigos Esta es la música Música bonita que les está sacando A los amigos del Grupo Linguinos en esta tarde Para que se diviertan, para que lo bailen Disfrúntenla Vamos a continuar Estamos de fiesta aquí con la familia Hernández Casimiro Hoy está cumpliendo años la señora María Luisa Casimiro Palacios Queremos que todos, todos Pongan su granito de arena para estar contentos Alegres, disfrutando de esta tarde Vamos a proseguir entregando música Música agradable Para que ustedes se diviertan al máximo Es nuestro compromiso Que ustedes queden complacidos Vamos a continuar, vamos a seguir saludando A nombre de nuestro gran amigo Agustín Hernández Casimiro Saluda a su madrecita, la señora Mari Les desean muchas, muchas felicidades Y que la pasen bien con todos sus amigos Amigas, sus amistades, sus familias Con todas sus hermanas Que se encuentran aquí presentes en esta gran ocasión Vamos a entregarles el siguiente tema Música versátil Que trae su remerdo Tus amigos de grupo elegidos Que vienen directamente De Corral Falso Guerrero Queremos que ustedes pasen lo mejor Casetilletas Aquí en este domicilio De la familia de Hernández Casimiro En esta hermosa calle Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Entregando los temas Temas agradables Vamos a seguir salud para Ramón Díaz Prinzón Que nos está escuchando Desde la Costa Grande Para Alex Coronado De Transmisiones De Corral Falso Que la esté pasando bien Nuestro amigo Alex Coronado Vamos a entregarles el siguiente tema Música agradable Báilenlo Disfrútenlo Escuchenlo Dice así Márcale muchachos Suena Muy bien Felicidades ¡Gracias! 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 Vuelta질ito ¡Ven! ¡Voy amane! ¡Llamo allá! ¡Gracias! Como el sol en las mañanas Llega, llega, llega el río Y yo ya vale cinco ganas, con muchas ganas de ti Como las olas del mar, que en la orilla va buscando Sé que en ti vas a buscar, y yo te estaré esperando Ven, abrázame, ven y bésame Ven, con un besito, muy feliz seré Ven, abrázame, ven y bésame Que te necesito, ven, uy llámame Y otra vez, como asesino Ven, abrázame, ven y bésame Ven, con un besito, muy feliz seré Ven, abrázame, ven y bésame Ven, te necesito, ven, uy llámame Ok, ok, mis grandes amigos, damas y caballeros, amigas, amigos Esta es la música, la música de ambiente que están presentando sus amigos de Grupo Elegidos En esta gran ocasión, en esta fiesta de cumpleaños de la señora Mari Queremos que todos, todos se diviertan, todos pasen momentos amenos con la familia Vamos a seguir adelante para todos los invitados, claro Para todos los invitados que están presentes en esta gran fiesta Que no, pues, pudieron de desaprochar Estar presentes en esta fiesta de la señora Mari Vamos a continuar, vamos a seguir adelante entregando los temas musicales Para que se divierta, para que le pasen bien Aquí les entregamos el siguiente número musical Suena bonito y esto lo dice así A bailar muchachos, dice así Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Y mañana Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te quiero Sin ti vida no tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero decirte Yo quiero sentirte Mi amor te quiero más No te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Y te pido mi amor Alegra en mi corazón Todo me gusta de ti Si el vaso Todo me gusta de ti ¡Gracias! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor Y te quiero, sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, te pides mi amor, alegre mi corazón Solo me gusta sentirte, yo quiero decirte, te pides mi amor, alegre mi corazón Todo me gusta sentirte, yo quiero decirte, yo quiero decirte Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, trabajando en los temas. Aquí en este barrio, ya tuvieron un barrio Morelos. En este barrio Morelos queremos que todos ustedes se diviertan, que no la pasen bien. Vamos a continuar, vamos a seguir saludando muy cordialmente, con mucho respeto a la señora María Luisa Casimero Palacios. Los amigos que ya están presentes en su reservado, sean ustedes bienvenidos, esperamos que la pasen de lo mejor en esta fiesta, en esta gran ocasión. Vamos a enviar un cordial saludo de su hijo Agustín Hernández Casimero, que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, para felicitar a su querida madrecita, la señora María, y que él le ha hecho el compromiso del contrato con grupos latinos para que estuviéramos aquí. Gracias Agustín, aquí estamos con su familia, disfrutando de este ambiente. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, entregando los temas musicales, la música que trae su repertorio, tus amigos del grupo elegido. Vamos a enviar un saludo para Gerardo Borja, que nos está escuchando en Correr Falso, en las redes sociales. Gracias, para todos ustedes, para todos ustedes, para todos los amigos que están presentes en esta gran ocasión que se están reportando en las redes sociales. Gracias muchachos, aquí les entregamos la siguiente melodía. Suena bonito y nos dice así. Vámonos. Mi corazón, son de tuyos, gitana. ¿Qué? Mi corazón, tú no me encantas, tal vez quiero dormir, si no me das tu calor, no quiero vivir así, gitana, gitana. Gitana quiere, ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere, iré a ver tu vaso en la risa Como el mar, gitana quiere, con el corazón, gitana quiere Mi corazón, gitana quiere, gitana quiero tu amor Gitana, tu corazón me confiere, tal vez no se me acaba, si no te vuelvo a ver Un beso, soy como el mar, que solo viene mi mar Pero te pido mujer, por favor lléreme Y no la lléreme, ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere, iré a hablar, tus brazos no hay ni llena Como el mar, gitana quiere, con el corazón, tan solo quiero darte Millón de sol, gitana quiere, gitana quiere, todo mi amor Pero que rico está eso, caballero ¡Eso! ¡Elegido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y no la lléreme, por la razón, tan solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere Por la razón, tan solo quiero darte Mi corazón, gitana quiere Y ya nada quiero tu amor Ok, ok, mis amigos Bien, vamos a darles a conocer una pequeña biografía que dice así Buenas tardes gente bonita y buen provecho, amistades y familiares de la familia Hernández Casimiro En un día como hoy, pero del año de 1937 En el pueblo de Santo Domingo, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero Los señores Adrián Casimiro Ruiz y la señora Juana Palacios Baldovinos Dieron a luz a una niña a la que bautizaron con el nombre de María Luisa Casimiro Palacios Siendo la tercera de cinco hermanos Así pues, durante su adolescencia, en la escuela primaria Participó en varias ocasiones en bailables típicos americanales Y a los 18 años, contrajo matrimonio con el señor Elodio Hernández Orozco Procrearon 11 hijos como son Tiberio Dioselina Rey Leocadia Odosio Agustín Norma Hilda Maricruz Angélica Marfelia Y Elodia Todos ellos hoy en este día tan especial para su Santa Madre Se han unido para celebrar su nomástico Y les desean que cumplan muchos años más Llenos de salud, armonía y alegría Que disfrute de esta su fiesta en compañía de todos sus amistades y familiares Muchas felicidades Y vamos a entregarle aquí el grupo de elegidos La bonita marcha Felicidades que dice así Que se escuchen los aplausos para recibir a la festejada Con esta bonita marcha Felicidades que va a interpretar el grupo de elegidos Suena bonito, ya dice así Vamos a meter un buen aplauso Un buen aplauso Que se escuche con ganas de todos los presentes Para nuestra vencedora La reina de esta fiesta La señora María Luisa Casimiro Palacios Ahí tenemos a la festejada Haciendo su recorrido Muy lentamente Por los años que está cumpliendo Vamos a tener paciencia Para que hayan su recorrido De todo lo que es la fiesta Para ir saludando A sus invitados A sus familiares A toda la gente que les gustamos De una o de otra manera Aquí estamos Con ella Haciendo partícipes A este Convino En su puesto Y cumpleaños de la señora Aquí en el barrio Podemos De Ciudad Alcabirano Felicidades Felicidades Doña María Y se encuentran los aplausos Mientras pasan Los aplausos fuertes A la señora María Y se encuentran los milachos No hay de que teco Vamos a compartir Y se encuentran los al channel Y así ¡Más sin conocerlo! ¡Más sin ver! Y ya no hay de que se игры A las biraz Para que omen Como ven! ¡Hello! ¡Hace para esta hora&a! ¡Ahí no hay de que salutar les entendemos hacerle una sonrisa, un gesto de cariño, una amiguita para que ella se sienta al mundo, que ella viene lentamente terminando, porque así lo dice el señor, todo poderoso, que la camina lento, dídenos aplausos, dídenos aplausos, fuertes los aplausos, para la señora María Luisa Casimiro Colacios, hoy por estar cumpliendo un año más de vida, ella nos acompaña, su hijo libeño, y su hija, y toda la familia por ahí están presentes. Señora María Luisa, seguramente tus hijos estarán sin contentos, Luis Coliseño, Roselina, Rey, Deogadia, Podósio, Agustín, Toramaeta, Maricruz, Angélica, María Luisa, María Luisa, super contentos de acompañar de mientos y mientos que están con ella, demostrándoles ese cariño, esa tertura, esa amabilidad, que le tienen a la señora María Luisa. Felicidades, fuertes los aplausos. Y nos vamos con una porra, a la triqui titriqui, a la triqui titriqui, a la vivo, a la mao, a la vi, con pa, María Luisa, María Luisa, que se fuiste los aplausos. Gracias, gracias. Este buen recorrido que ha hecho la señora festejada en esta subviesta, aquí estamos con ustedes, doña María, Yamari, estamos puestísimos para seguir adelante con la música, para que todos sus amistades, todos los invitados, sigan adelante bailando, disfrutando de este ambiente súper esterano. Salen, vamos con música agradable, para que ustedes sigan bailando, la sigan pasando bien, y disfruten de su refresco, de lo que tengan a la mano. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos No se encuentran, mantelen más ¡El aplauso bonito que se escucha! 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 Y Conchita me dijera, y Conchita me dijera que la llevaría a pasear Y yo la llevaría muy lejos al otro lado del mar Y Conchita me dijera, y Conchita me dijera que la llevaría a pasear Y yo la llevaría muy lejos al otro lado del mar Ándale, ándale, Conchita no seas así Conchita sin la desprecia, la vida me dio por ti La vida me dio por ti Y déjenme aplausos, fuerte el aplauso para estas amigas que hoy dieron el desafiado Muchas gracias Bueno, el siguiente tema, el siguiente número es que va a pasar una banancha No sé si se asiento ya en estos momentos, se eludia O... El siguiente número es una banancha Que también pasará, verá Pasará con música Una banancha En la lista, en el mini programa que nos han dado El último número es una banancha No sé si ya en estos momentos pasará la banancha Para participar en este último número Para cerrar con broche de oro ¿Qué es la vizinita de al lado? La coloca de la comida Porque no la conocía, ya la conocía A ver, espérame Aquí había unos... ¿Abuelitos, los seguros? Sí Mira, aquí es el mismo ¡Ah! Aquí es el mismo ¡Ah! Dijo ¡Me piso! 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 Gracias.